Bueno, miren, como pueden observar, ahora sí nos encontramos aquí en el mero centro de mi municipio. Les haré un pequeño video de aquí del parque, del kiosco, del portal, del frente de la iglesia principal, y pues como podemos ver a nuestras espaldas, el Hemiciclo a Juárez. Vine aquí a esta parte, porque como esta parte es más altita que la parte de allá, entonces de acá podemos tener una vista más amplia de lo que son los lugares de acá, del centro de mi municipio. Miren, este es el mero centro de mi municipio, y lo que tenemos aquí es el mero centro de la carretera federal 190, hacia allá nos comunica Ciudad Capitá, Oaxaca, y hacia allá, hacia la ciudad de Oaxopan de León. Bueno, vamos a caminar un poco por aquí, por el parque, y vamos a visitar el kiosco, el kiosco, el portal y la iglesia. Vámonos para acá, para que robemos todo el parque, pasemos frente al portal, y nos regresamos a lo que es el kiosco. y vamos a ir, Miren, ya estamos acá frente a lo que es el portal municipal y la verdad es que es un portal muy bonito, es un portal hecho su fachada con piedra de cantera de color rosa. Este portal cuenta con 25 arcos, 23 de ellos frontales y 2 laterales. Miren, esta es una línea de mototaxis con la que cuenta nuestro municipio para cualquier servicio para la comunidad. Cuenta con otras dos líneas de mototaxis, otras dos estaban por esa parte. Miren, al centro y en la parte alta un reloj que cada hora hace sonar su bonita melodía indicando que ha transcurrido una hora más. En las instalaciones de nuestro municipio encontraremos las oficinas, principalmente la autoridad municipal, el sistema de agua potable, una oficialía del registro civil, telecom telégrafos, la oficina de bienes comunales y otras oficinas más que se encuentran aquí bajo las instalaciones de nuestro portal municipal. Y miren, allá al fondo podemos observar un poquito de lo que es nuestra parroquia principal. Miren, allá al fondo podemos observar un poquito de la hora más que se encuentran en el centro de la vivienda. Miren, allá al fondo podemos observar un poco de la vida del estado de la vivienda y los pueblos. Miren de acá debajo del portal Podemos tener una vista muy amplia De lo que es nuestro jardín El kiosco Y desde por acá Podemos observar Muy bien lo que es La iglesia principal Miren Nuestro parque comienza Allá En esa esquina de allá Allá comienza nuestro parque Y es toda esta parte Miren 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 Este es uno de los árboles que más predomina en nuestro parque Se llama Laurel de la India Y lo he visto Casi en todos los parques que he visitado Es un árbol muy grande Que su follaje es muy amplio Y da una sombra muy fresca Miren Ahora ya nos encontramos Del otro extremo De lo que es nuestro portal Y como pueden observar Es muy padre Es muy bonito Es domingo Y Andan muchas personitas Aquí lo que es El centro de nuestro municipio Aquí es donde se encuentra La otra base De De lo que son las mototaxes Allá enfrente La otra Miren Miren Esta vista De nuestro portal Miren Este es el frente De nuestra iglesia principal Vamos a ver Hasta hoy No recuerdo el nombre Este es un mural Esto es la parte frontal De nuestra iglesia principal Bueno Pues ahí les dejo Esta vista De lo que es el frente De nuestra iglesia principal Vamos a visitar El kiostro Y vamos a visitar Gracias por ver el video Miren este, miren este es nuestro kiosco, cual su mayor composición es la piedra cartera rosa Esta piedra la conseguimos acá en nuestro municipio Hay bancos y entonces de allá es donde se trae la piedra para las construcciones, en especial construcciones de esta naturaleza Otra perspectiva de lo que es nuestro portal Miren este, miren este, miren este, miren este Miren este, miren este, miren este, miren este Bueno, vamos allá Ahí les mostraré otro pequeño mural que pintaron este Algo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video